Con la venia. Señorías, hoy tratamos de un tema importante del que todos los españoles podemos sentirnos muy orgullosos. Porque el modelo de trasplantes que tenemos en España, que es la joya de la corona de nuestro sistema nacional de salud, es la envidia. Es el modelo que prácticamente todos los países quieren imitar. Y lo es porque en él hemos sido capaces de unir lo mejor que tenemos como nación. La inteligencia, nuestra capacidad de organización, la excelencia de nuestros profesionales y la generosidad y el altruismo que los españoles siempre hemos demostrado hacer a los demás en las cosas realmente trascendentes. Y estarán conmigo, ¿de acuerdo? Que no hay nada más respetable que el salvar una vida humana. Por eso, precisamente por eso, somos un ejemplo de excelencia a nivel mundial. Y desde hace más de 20 años encabezamos la lista con más donaciones y trasplantes del mundo. Y han sido tres, tres básicamente las características que nos han hecho diferentes a los demás. La primera, que todos los españoles somos considerados donantes potenciales cuando fallecemos, a menos que en vida digamos lo contrario. La segunda, que está prohibido cualquier tipo de contraprestación económica o similar para evitar abusos o fraudes. Y la tercera, que es un modelo de carácter nacional, el que actúa de manera indistinta en cualquier parte de nuestro territorio. Hoy, debatimos un aspecto muy concreto y específico de este sistema. Y es el de las donaciones en vivo y la protección de las personas donantes junto con los beneficios que las deben amparar. Algo que nos parece relevante y por eso vamos a votar a favor de esta proposición del Grupo Socialista. Porque, miren, señorías, en Vox no votamos dependiendo de qué grupo político presente una propuesta. Nosotros votamos motivados únicamente de que sea algo beneficioso para nuestros compatriotas. Porque ese es el compromiso que adquirimos todos los diputados cuando nos eligen. Todos sin excepción. Debería ser así. Y si no, allá cada uno con su conciencia. Ahora bien, lo que no acabamos de entender es la lentitud que han mostrado ustedes para presentar hoy aquí una proposición como esta. Porque ya en el 2017 el Grupo Popular en el Senado presentó una moción que fue aprobada por unanimidad en este mismo sentido. Pero, claro, luego llegaron ustedes y lo cierto es que se ha necesitado toda la legislatura pasada y parte de esta para activar esta proposición. Más o menos lo mismo que ha ocurrido con la ley ELA, de la que han prorrogado los plazos en 49 ocasiones. Y todavía no ha sido aprobada. Aumentando, sin motivo, el sufrimiento de tantos enfermos. De verdad, señoría, no lo entendemos. No lo entendemos. ¿Por qué se tarda tanto tiempo en promulgar leyes que son beneficiosas para los españoles? ¿Y por qué corren tanto cuando les interesa aprobar disparates o germanes como la ley de amnistía? Y, por cierto, presenten ustedes iniciativas como esta como proyecto de ley. Porque las leyes importantes deben ser garantizadas por los procedimientos así definidos. Y no sean trileros y usen las proposiciones de ley de su grupo para poder saltarse y evadir los controles que garantizan la creación de normas realmente importantes para los ciudadanos. Y, dicho todo esto, lo que es enormemente llamativo es que nuestro modelo de trasplantes, que es solo una pieza, una pieza más de las que integran nuestra seguridad social y nuestra sanidad pública, funcione tan bien y sea una referencia a nivel mundial, inmerso como está, en una sanidad al borde del colapso, cada vez más deteriorada, menos accesible, más ineficiente, con una iniquidad cada vez mayor entre comunidades, con una desatención cada vez mayor a los pacientes crónicos y que malgasta cantidades ingentes de recursos. ¿Cómo puede ser si son las mismas personas y los mismos medios? Pues miren, señorías, se lo voy a decir porque básicamente y principalmente nuestro modelo de donaciones es un sistema nacional, un sistema que elimina fronteras artificiales y particularismos egoístas, un sistema solidario donde todos los recursos están disponibles para todos los ciudadanos, sin importar dónde han nacido o dónde residan, donde no se despirfara el dinero en 17 sistemas de gestión diferentes que no están conectados entre sí, donde no están regulados por 17 legislaciones distintas, donde tienes el mismo derecho a sobrevivir vivas donde vivas. Porque ¿cómo puede ser que un enfermo de cáncer de un pueblo de la España vaciada esté condenado a morir por no tener acceso a un tratamiento oncológico avanzado que sí tiene una persona aquí de Madrid o Bilbao? ¿Cómo puede ser que un enfermo grave, en mi provincia, por ejemplo, en Huelva, para esperar una operación que le puede salvar la vida, tenga que esperar 210 días mientras que Galicia esa inoperación son 67 días? ¿Cómo puede ser que dependiendo de cuál sea tu distrito postal puedas tener acceso a unos medicamentos u otros? ¿Cómo puede ser que los protocolos de tratamientos de muchas enfermedades raras, enfermedades que son el mayor sufrimiento para esos pacientes, para sus familias, sean distintos dependiendo del hospital del que dependas? Señoría, nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando. Y lo estamos haciendo con algo que no nos lo podemos permitir, que es la salud de los españoles. Nuestro modelo de donaciones nos está dando un toque de atención, nos está marcando el camino, nos avisa del modelo de gestión que debemos de trasplantar, que debemos de implementar a nuestra sanidad. De verdad, realmente no aprendimos nada de la pandemia. ¿No es lógico pensar que un sistema sanitario coordinado en sus recursos y dirección habría salvado más vidas? Entonces, nosotros acabamos de presentar una proposición para al menos instaurar en España la tarjeta sanitaria única y solucionar una incongruencia ridícula que provoca nuestro absurdo sistema sanitario, que es la unificación de las historias clínicas en cualquier parte del territorio nacional, que espero que aprueben, sin importar por una vez quién la haya presentado, como hacemos nosotros ahora. Señorías, su tiempo ha finalizado. Muchas gracias. No, continúo. Y se lo digo muy especialmente a los diputados del Partido Popular. Ustedes que están muy cómodos con este sistema de 17 sanidades distintas, de 17 reinos de taifas, pero se lo aviso de antemano. No sé cuándo gobernaremos, pero tengan seguro que uno de nuestros primeros objetivos será revertir este sistema que discrimina más que ninguno. Porque nosotros, y ahora sí termino, nosotros somos los primeros que defendemos ante todo una sanidad pública fuerte. Pero precisamente por eso, al ser pública, debe ser igual para todos los españoles, sean de donde sean, y que en su lugar de nacimiento no signifique la diferencia entre vivir o morir. Muchas gracias. Gracias.